Los niños como que se les da más la manejada, ¿no? Los niños se veían más... Desde niños se ve que se les da más a los niños el manejado. Fíjense en el semáforo. Vean el semáforo. Amarillo. Infraccionen a este niño. Peatones. Peatones. Peatones, chusamos. Chusamos, chusamos, peatones. Cuidado. 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 Pásale, pásale. Córrele, Paola. Pásale, pásale. Fíjense en el semáforo. Si todavía pueden pasar, Adrién. Ya, fíjense. Rojo. Fíjense en el semáforo. ¿Todavía pueden pasar? Ya no, ya está el verde para los carros. Corre, Lesslie. Siempre hay uno que se pasa. Qué se pasa. Dos. Cuidado. Cuidado. Qué se pasa. Quidado. Cuidado. Cuidado. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Se parece cariño de picafiedra Es que va con los pies, ya se dice ¡Cuidado! Ya chocaron ahí Los niños, píjale, ¿verdad? Bueno, es el chofer ese Mira, Pedro Es de rosa, ay, Pedro Ya va a cambiar el semáforo Adriel, fíjense Diego, vete fijando en el semáforo, mira El amarillo, ¿qué era? Bajar velocidad Hasta antes Peatones, vamos A ver, peatones Peatones, avancen Peatones, vamos peatones La peatona es grande Las peatones, corre Las peatones, corre La peatones A ver Fíjense si les da tiempo a pasar todavía Fíjense en el semáforo Ya va a cambiar, fíjense Fíjense Fíjense, ya va a que Ya, ya, ya Ya no pasen Vean, ya va a cambiar Hijo de Ya, ya no pasen Se esperan Hasta aquí Están Una peatón ¡Suscríbete!